Extraños vídeos grabados en Disneyland, parte 1 No me sale, la voz esa de Dross, viva Dross, Dross lo hace muy bien Nadie le va a quitar el puesto a Dross porque es inimitable, es Jesucristo Bueno, vamos a ver un vídeo aterrador, bueno, un vídeo no, varios vídeos aterradores grabados en Disneyland Disneyland, un sitio que se supone que tiene que ser colores, todo bonito, disfraces Disney, ¿no? La palabra Disney ya Yo escucho la palabra Disney y me vienen, bueno, flores, comida dulce, me vienen cosas bonitas, ¿no? Que en verdad yo fui a Disneyland de pequeño y creo que estuve el 50% del tiempo llorando Y cogiéndole el brazo a mi madre y estirándole el brazo, aún le duele, aún me lo recuerda Voy a darle a Play Disneyland se tiene como uno de los lugares más entretenidos y felices existentes Sí, sí, pero ponme los vídeos turbios, vamos allá Número 10 En este vídeo podemos ver un trabajador de Disney disfrazado como Pluto, corriendo en círculos persiguiendo a un pequeño niño Quieren fichar al niño, ¿eh? Ya de pequeño Hay un rumor que era que los niños que se perdían en Disneyland, que yo casi me pierdo Se quedaban ahí y los obligaban a trabajar o no sé qué movida Bueno, pues en verdad no se perdían, en verdad el perrete Pluto los perseguía por todo el parque hasta atraparlos, ¿eh? Mira, 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 esto no es gracioso La madre, la madre o alguien random le para Alguien random le para Eso es que lo iba a coger al niño y se lo iba a llevar a las entrañas de Disney a trabajar Menuda locura, ¿no? Bueno, mira, 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 le han echado la bronca al perro, ¿eh? Madre, madre, es que os digo algo A ver Soy yo Soy yo Es que esto genera traumas, ¿eh? Cuando os he dicho que yo estuve llorando en Disneyland, al igual fue porque me persiguió a alguien Y yo no lo sé No, pero yo tengo, no sé Me daba miedo todo Las atracciones en general Bueno, el niño al final se salva Madre de Dios Se la ha perdido, ¿eh? La mujer lo toma del brazo para ¿Lo ha empujado la mujer al perro? Eso tampoco, ¿no? Pero es que al igual el niño Al igual estaban jugando y parece un vídeo súper turbio y estaban jugando al pilla pilla, ¿no? En este momento toda la gente a su alrededor se le queda mirando y cuestionando Por lo que Pluto se ve obligado a volver al personaje ¿Este trabajador está trabajando a día de hoy ahí o no? Y trata de hacer como si nada hubiese pasado No ha pasado nada ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? Me ha empujado, ¿eh? Con las manos en alto Mientras los padres sorprendidos continúan grabando Y por estas cosas yo no quiero ir a Disneyland Porque me puede perseguir Pluto Aunque a ver, a mí a día de hoy me persigue Pluto Yo que mido dos metros, me giro, le meto un gancho a Pluto Que bueno, se queda orbitando Plutón, ¿eh? Chiste más malo Venga va, número 9 Aquí podemos ver un técnico de mantención totalmente solo Realizando su servicio en la famosa Torre del Terror Aunque tal parece, por lo que podemos observar en el video de vigilancia Que no estaba tan solo después de todo A ver Se puede ver como una figura fantasmal aparece por un segundo ¿Dónde? Justo detrás de él A ver, a ver, a ver ¿Se da cuenta? Esto, esto me huele a editado Cosa mala A ver si puedo pausar Esto es un edit o algo, ¿eh? Esto es un edit En la Torre del Terror justamente Que te aparezca un fantasma o algo Esto es muy fácil de editar, ¿eh? Mira, Andoni, mete fantasma Habéis visto, ¿no? Sencillito, fácil Parece real No No, a ver, un poco, ¿no? Si eres pequeño Yo de pequeño me veía muchos vídeos de este estilo Y me los comía con papas, ¿eh? Me los tragaba A ver Espérate que pasa algo más Pasa algo más Como que, como que parpadea Como que se invoca un fantasma, ¿no? Como que Goku se teletransporta durante un milisegundo Ahí ya Ahí ya se ve raro, ¿eh? Algunas personas dicen que esto se debe a un mal funcionamiento de la cámara Pero no hubo pruebas de que fuera así Puede ser de que la cámara Es verdad lo que dicen Puede ser de que la cámara se haya superpuesto o algo Y que no funcione bien Pero dicen que no hay pruebas Lo que la mayoría asegura que es realmente un espíritu Tratando de llamar la atención del técnico También te digo Ha pegado un chispazo el espíritu Y el técnico ni se ha girado ni se ha inmutado Y ha pegado un chispazo ahí Que, bueno, te ha subido la factura de la luz Eh, 30 euros ¡A locura! Pero al parecer Este jamás se percató No entiendo No entiendo ¿Cómo no te percatas, crack? Podemos descubrir que la torre del terror ¿Cómo no se percata? Aparece ahí de verdad Luego, luego en la factura de la luz Esto se ve reflejado, eh Vaya petardazo Guau, la torre del terror Ha matado a gente Es que esta data sí que me parece turbia Y esto sí que es real Por problemas cardíacos y no sé qué más ¡Qué chungo, dude! ¡Qué chungo! Podría ser que alguna de estas personas siga deambulando en este lugar Claro, ahí ha muerto gente Guau, es que esto ya es jugar a ser dios, eh Ya no me mola Cuando sé que en algún sitio ha muerto alguien Ya me empieza a dar un poco más de repeluz, eh Me da respeto Pido a su repentina y horrible muerte Puede ser Qué raro, tú Número 8 A ver Un youtuber llamado Dan Logan y Fai Grabó este vídeo hace casi 10 años ¿Vale petardos? Y a pesar del tiempo Hasta el día de hoy Sigue existiendo la duda Si lo que aquí observaremos Fue o no un hecho paranormal A ver Dan se encontraba filmando el final De un típico espectáculo de fuegos artificiales ¿Vale? Cuando se percata de... La intro de Disney, eh Captada en cámara ¿Pero qué pasa? ...y realiza un zoom Observando... Hay como una persona ahí, ¿no? Hay como una persona con el brazo así extendido ...lo que parece ser un espectro gris Admirando el espectáculo desde lo alto Bueno, los fantasmas también tienen derecho a ver los fuegos artificiales, ¿no? Pues ahí estaba el fantasma ¿Qué le vas a echar al fantasma, no? Los fuegos artificiales y desaparecen en silencio Sí que se ve, eh Sí que se ve como que está ahí en plan Es que esto puede ser una persona, ¿no? O algo del humo El humo haciendo una forma rara Fue solo un técnico de fuegos artificiales con ropa oscura Mientras que otros están convencidos de que esto fue un fantasma No, incluso te compro que sea una estatua Se ve como muy grande igualmente Tasma del mismísimo Walt Disney Es Walt Disney Pero Walt Disney no está muerto, ¿no? Está congelado Está en el congelador de mi casa, Walt Disney ¿Crees habrá sido solo una sombra, una coincidencia formada por el humo o realmente el fantasma de Walt Disney? Yo te compro lo del humo, no sé vosotros, ¿qué opináis? ¿Lo del humo o fantasma? Sé que sois más, sois partidarios de fantasmas y de paranormal Yo intento buscarle el lado lógico Aunque a veces no lo encuentro, ¿eh? Número 7 Un youtuber llamado CGA Se encuentra con su familia en un parque temático de Disneyland Tiene miedo la niña, ¿eh? Cuando deciden dar la vuelta para grabar un video grupal rápido ¿Vale? Pero al parecer esta decisión no fue la mejor ¿Por qué? Un miembro de la familia se encontraba parado demasiado cerca del carro del desfile Al parecer esta niña simplemente perdió el equilibrio Y cayó bajo una de las gigantes ruedas del carro Este sí que es aterrador Pero porque es una historia real Con fundamentos y bases ¡Qué pena! La que pasó por encima de sus dos pies ¡No! Según la descripción del video La familia se dio obligada a pagar los gastos médicos ¡Encima! A pesar de que según dicen No había ninguna cerca Para evitar que algo como esto ocurriera Ya, ya, ya Encima la familia tuvo que pagar los gastos médicos Que dices Disney Tenéis suficiente dinero como para ayudar a esta niña, ¿no? Que encima ha pasado un accidente desafortunado en vuestro parque ¡Cubrid los gastos! También afirman que los empleados siguieron caminando Y actuando como si nada hubiera pasado ¡Bua! Ahí se les cae el pelo, ¿no? Se les debería caer el pelo Y más que la gente no se pare a ayudar Y siga con la función Es como estás en un desfile en una cabalgata ¡Pum! ¡Se muere alguien! ¡Da igual! ¡Todos vengan! ¡Seguid! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alegría! Pero esto es algo que no podemos saber Ya que el video termina poco después de que el accidente ocurriera Hombre, el padre corta el video, ¿no? El padre no es el típico padre de A ver, niña, pasa, pasa para mí ¡Ole! No A ver, número 6 Que es que hay ahí Otro Y dale con los youtubers ¿Es esto? Se encontraba en Disneyland en el verano del 2015 Como un círculo de humo, ¿no? Según indica Este extraño anillo flotado Acaba de caer un rayo guapísimo Gua, no sé si se ha visto en cámara, ¿eh? Están cayendo rayos, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre Seguramente se me irá iluminando la habitación Está cayendo tremenda tormenta Ya era hora A ver, ¿qué es esto? Se materializó en el cielo ¿Qué es esta locura? Ah, en Tomorrowland Alrededor de las típicas Pero Tomorrowland no es Disney, ¿no? Tomorrowland es un festival de fiestas, ¿no? Es un festival de fiestas, muy bien Tomorrowland es un evento de fiestas con muchos DJs Al igual hay un Tomorrowland en Disney ¿Qué es esto? Qué locura, ¿no? Mientras este youtuber y su familia Discutían qué hacer al respecto ¿Qué vas a hacer? Un círculo gigante en el aire ¿Qué quieres hacer? Dímelo, grábalo y ya está Y cállate Por un momento Consideran preguntarle a un empleado del parque ¿Qué es el anillo? Pero ninguno de ellos Fue capaz de quitarle la mirada de encima Al hipnotizante anillo Por el tiempo suficiente Como para ir a preguntar A saber qué locura tienen aquí montada Es un portal, ¿no? Para atraer a los seres del mundo Disney A nuestro mundo Ya me estoy fumando algo Mira, tenemos otro ángulo desde otra cámara Donde también está el círculo No tiene sentido, ¿eh? Este círculo A saber Número 5 Número 5 Ya estoy viendo cómo se están montando en una atracción Me da respeto, ¿eh? El tema de las atracciones me da mucho respeto Cuando aparentemente algo decide ir con ellos ¿El qué? Es un poco difícil de ver ¿Cómo? Te invito primero a descubrirlo por ti mismo No lo veo, ¿eh? Observando desde el lado izquierdo de la pantalla No lo veo ¿Habéis visto algo? Yo no veo nada, ¿eh? Yo no veo nada Un rayo transparente de luz Parece moverse hacia la montaña rusa No lo veo yo Y luego repentinamente se desvanece ¿Soy ciego? ¿Estoy ciego? Algunas personas han afirmado que este es un fantasma famoso Estoy ciego, ¿no? No lo veo, gente Llamado Mr. Oneway Mr. Oneway, no, no te veo El fantasma se sentará a tu lado en un viaje Y tendrán una conversación por un momento ¡Qué guapo! Antes de desaparecer Como molaría, ¿no? Que te montas en la atracción En verdad se me están poniendo hasta los pelos de punta de imaginármelo Te montas en la atracción Y se te pone un fantasma al lado Simplemente para acompañarte, ¿no? Y tener una pequeña conversación Oye, nada mal Fantasmas del mundo Invitaos estáis Venid Voy a hacer un podcast con fantasmas Estaría bien, la verdad A ver Esto luce como que podría ser un simple error en la cinta VHS Pero algunas personas afirman que esto es una prueba indiscutible de la leyenda de Mr. Oneway Mr. Oneway, de verdad no existe No, no, no lo veo ¿Dónde está? Estoy muy ciego o algo Seguro que hará todo el mundo en los comentarios Uwe, pero ¿cómo no lo puedes ver? Pero si está ahí Uwe, por favor ¡Eres ciego! ¡Ciego! Se nota que me he tomado un café hace nada Estoy un poquito alterado, ¿eh? Tened cuidado Número 4 Número 4 Un youtuber Lo sabía Lo sabía Vaya puto timing, ¿no? Adam Edwards Se encontraba grabando un vlog en Disneyland ¿Vale? Cuando de repente Algo siniestro decide hacer una aparición en cámara ¿Cómo? Justo detrás de él Dos manos con largos y retorcidos dedos Se extienden hacia él Detrás de las cortinas Esto está preparado, ¿no? Típico, típico truquito Típico truquito, ¿no? Para pillar unas views Típico truquito Para que la gente diga ¿Habéis visto el fantasma del vídeo del youtuber Jurem Boren? Y tú te vas ahí al vídeo Y ves el fantasma ¡Uh, sí lo he visto! Y se lo recomiendas a tu primo pequeño Y ya está Nada, nada Cortinas rojas Esto es alguien Claramente es alguien Y sí, gira la esquina Pero no encuentra nada Donde estaban las manos Pero porque ya se ha ido Porque ya se ha ido Vuelve a su camino Y tan pronto como comienza a hablar ¿Otra vez? Las manos vuelven a aparecer Sin embargo Nah, esto está preparado Cuando vuelve a verificar Este está preparado No había nada ahí Va muy lento Da la vuelta muy lentamente Y no graba hacia el suelo Que se escapa de este vídeo No graba hacia el suelo No apunta hacia el suelo Ahí está Por lo que podría ser Una broma O una supuesta par... Es una prank Es una prank Mira, el del vídeo lo ha dicho No apunta hacia el suelo Oye, este canal me gusta porque... Hereje Me gusta porque te lo deja todo como muy... Muy bien, ¿no? Como muy abierto No es en plan... Hostia, tremendo diluvio No es en plan... Este es un fantasma Míralo bien No, no Esto puede ser un error de la cámara Esto puede ser su amigo Me gusta este canal, la verdad Me cae bien Vamos a seguir viendo Número 3 Este extraño vídeo de Space Mountain Fue grabado por un youtuber Llamado Jake Tankson Todo youtubers En esta atracción creo que yo me he montado Que es como una subida muy oscura Y luego bajas por un... Como por el universo Una locura, ¿eh? Un locurón de atracción Solo para tener un recuerdo De su emocionante viaje Vale Pero no fue Sino hasta más tarde Cuando revisó el vídeo Que vio lo que él describe Como un fantasma real Eh, se ve rollo muy falso Y editado, ¿no? A ver Tarde cuando revisó el vídeo Que vio lo que él describe Como un fant... Se ve como un edit No, no lo sé Parece como un perro Incluso No lo sé Un tipo de fantasma Parece materializarse brevemente Y flotar al lado derecho Está editado pero mola, ¿eh? No está mal, ¿eh? La edición Se nota que está editado Pero bueno Le ha echado ganas al menos No es como el típico fantasma Que aparece y desaparece ¿Otra vez? Mola 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 y al menos Si alguna vez te montas En esta atracción Ya vas a estar pensando De que pueda aparecer esto Está bien Está bien Me gustaría que me lo dieras A conocer Full edit Mola mucho El fantasma Número 2 Número 2 Y ya estoy viendo Una atracción A ver Wow, liada, ¿eh? Aparentemente ocurrió En Disney World A ver Pero no hay información Que acredite del todo Que haya... ¿Esto es real? ¿Esto que acabamos de ver ahora En pantalla es real? No, no Pero no hay información Que acredite del todo Que haya... ¿Esta locura es real? No hay información Que acredite Que esto es real Eh... No te lo compro, ¿eh? Como real No sé yo Yo creo que no, ¿eh? Yo opino que no En principio Todo parece estar correcto Con el carro Pero de un momento a otro Este sale expulsado De la montaña rusa Personalmente Espero que estas... Espero que sea falso La verdad Espero que esté hecho Por ordenador Y que las medidas De seguridad Sean lo suficientemente buenas Para que esto no ocurra Eh... No me ha molado, ¿eh? Me ha dado Yuyu, gente Número 1 Cuidadito En 1974 ¿Disney tiene más años Que tú y que yo juntos, eh? Qué locura A ver Donde un grupo de animales robóticos Cantarían a la vez Animatrónicos no mola, eh Tengo un vídeo solo De animatrónicos así Terroríficos Y no mola Los animatrónicos En aquel momento Eran una tecnología Relativamente nueva Y este vídeo Fue tomado Solo un par de semanas Luego de que la atracción Debutara A ver Al parecer El espectáculo Iba según lo planeado Hasta que una interrupción Ocurre justo unos segundos Después De que las luces Bajan Y ahora ¿Qué habéis escuchado el grito? Ese no es un añadido El grito Ese ocurrió ahí De verdad Se van las luces Y se escucha un grito Animatrónicos Secuestrando Captados en cámara Te digo yo a ti que sí, eh Acabas de escuchar No mola Supuestamente Los últimos gritos De una empleada De Disneyland Llamada Débora Stone Ahí murió Débora Fue locutora De America Sinks Y falleció Luego de pisar Accidentalmente Un poderoso mecanismo Utilizado para rotar Las paredes Del teatro Liada O sea Pisó algo Y ocurrió algo Más grito Más Es el grito Final de una persona Esto sí que es aterrador Gente A ver La piel gallinísima De gallinísima La piel una locura No sé si se ve en cámara Todos los pelos para arriba Una idea de olla El grito Me ha molado mucho el vídeo Y cómo lo ha expuesto Esta persona Oye Tremendo Gente Hasta aquí el vídeo Hasta aquí locuras de Disney Si queréis más locuras de Disney Y me lo pedís Porque creedme Que los vídeos de Disney En YouTube No se acaban Gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y ya sabéis Recomendarle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Sobre todo A esa gente que va a ir A Disneyland De vacaciones Adiós Otra vez aquí Por si nos vamos ya Por favor A la A la Tsom Gracias por ver el video.